Dice un proverbio chino, antes de iniciar tu deseo de cambiar el mundo, dale tres vueltas a tu propio hogar. ¿Qué nos hace pensar? Lo que de alguna forma sabemos, siempre queremos que los demás cambien, pero lo que más cuesta es cambiar nosotros mismos. Pero siempre vale la pena iniciar el año haciendo un esfuerzo, nuevos brillos, más entusiasmo y pensar que sí es posible. Demos paso a nuestra siguiente sección de valores de principio a fin. Todos quisiéramos tener una excelente cosecha humana, estar rodeados de amor, de comprensión, de cariño. Pero lo que habremos de cosechar es como la tierra madre dará los frutos que hayamos sembrado. Cuentan de una historia donde un limosnero que estaba tendido al borde del camino, vio a lo lejos venir al rey con su corona, su capa y sus seguidores. Y en eso pensó, le voy a pedir al rey porque los reyes son generosos y de seguro me dará siquiera lo que necesito para vivir el día de hoy. Y cuando el rey pasó cerca, le dijo, su majestad, ¿me podría por favor regalar una moneda? Aunque en su interior pensaba que el rey le iba a dar mucho más. Pero con gran sorpresa suya, el rey le miró y le dijo, ¿por qué no me das algo tú? ¿Acaso no soy yo tu rey? El mendigo no sabía qué responder a la pregunta y dijo, pero su majestad, yo no tengo nada, soy pobre. El rey respondió, algo debes de tener, búscalo. En su asombro, el mendigo buscó entre las cosas de su pobre morral y se dio cuenta que solo tenía cinco granos de arroz para comer ese día. Pero se los dio complacido al rey, imaginándose que sus familiares nunca le creerían cuando les dijera que él había socorrido nada menos que al rey. Complacido, el rey dijo, ¿ves como si tenías? Y le dio cinco monedas de oro, una por cada grano de arroz. El mendigo dijo entonces, su majestad, creo que acá tengo otros más. Pero el rey le dijo, solamente de lo que me has dado de corazón, te puedo yo dar. Es fácil en esta historia reconocer cómo el rey representa a Dios y el mendigo a nosotros. Notemos que ese pobre, aún así, intenta socorrer al rey cuando éste se lo pide. Ocasionalmente Dios nos pide que le demos algo para así demostrarle cariñosamente que somos sus hijos. Y él es el padre bueno. Unas veces nos pide ser humildes para comprender a otros. O nos pide ser sinceros o ser generosos con los más necesitados. O las pruebas más difíciles, a veces debemos dejar ir a alguien. Son los duelos por la partida de un ser querido. Pero nos negamos a darle a Dios lo que nos pide. Pues creemos que no recibiremos nada a cambio sin pensar en que Dios devuelve el ciento por uno. No sé qué te pida Dios en este momento. No lo sé qué te ha pedido en este año. Solamente sé que por lo que le des, te devolverá mucho más. Y recuerda, no darle solamente unos pocos granos. Dale todo lo que tengas, pues sinceramente vale la pena. ¡Feliz Año Nuevo!